Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, conseguido por el título y la miniatura, vamos a probar, bueno, probar no porque yo ya lo utilizo varias veces, pero os voy a enseñar la GH de Platinum Plus, una plancha para planchar el pelo. Me la autorregalé por las festividades y sin razón alguna. Voy a enseñar cómo en mi pelo funciona. Si vistes el vídeo del rizador de cabello, ya os dije que yo no invertía en este tipo de herramientas y no sé cuándo empezó a lanzar sus planchas GHD, pero creo que he esperado 15 años a lo mejor para invertir en esta plancha. Le pregunté a Isabel, dejo por aquí su perfil, cuál de los modelos era el que ella me recomendaba porque sé que la utiliza y me recomendaba Platinum Plus, así que me fui a por ella. Me lo pensé mucho, además había bastantes modelos, el negro, este dorado, había un azul pastel muy chulo, que si con el cofre, que sin el cofre, había muchas opciones y le di muchas vueltas, al final pues terminó siendo esta. Cofre rojo de Animal Print en plan serpiente y de terciopelo. Me hubiese gustado más el negro, que era el que tenía la colección de navidad del año pasado o el anterior o algo así, sí, pero bueno, era el que estaba. Tampoco pasa nada. Me he animado a probarla porque he utilizado tanto el rizador desde que lo tengo que quería una herramienta para planchar el pelo también que no me hiciese tanto daño. Yo siempre he tenido planchas de unos 30 euros por ahí, he tenido dos planchas, no mucho más. Siempre he tardado muchísimo en plancharme todo el pelo porque tenía que dar las demás muchas pasadas y además notaba que no funcionaba del todo bien, que la temperatura mejora demasiada y me quemaba el pelo. Entonces quería una plancha, bueno, que fuese un poco más prudente en ese sentido, pero que funcionase muy bien y no tener que dar muchas pasadas al pelo. Si accedéis a la página web oficial y en algunas que otras páginas, el precio de esta plancha es de 309 euros, pero yo estuve bicheando en muchas páginas, como comento, y la opción más barata que encontré fue en Amazon finalmente a unos 254 o algo así. Lo mismo a lo mejor que la plancha negra Platinum Plus sin cofre ni nada en la página oficial, entonces me pareció la mejor opción y fue la que pillé. Cuando vimos el cofre, la plancha viene presentada de esta forma en una cuna de terciopelo y tanto el cable, si la quitamos, es muy complejo hacer esto así, que yo ya le he quitado el alambre para desenrollarlo, está por detrás además de esta lengüeta para poder cerrar la plancha sin quemarte y que se mantenga cerradita en un sitio como con más seguridad. La verdad es que no sabía que esta lengüeta venía y me ha gustado mucho. Mi hermana, que tiene una versión más antigua de la plancha, me dijo que la suya es rígida y esta es de silicona flexible. Dato. Tiene un cable rotatorio, cosa muy guay para que no se engancho, que yo creo que últimamente ya vienen todos así. Y la enchufamos y esto es una pasada. La primera vez que la encendí no me creía que se hubiese calentado en tan poco tiempo. Le damos al botón que está aquí dentro, hace ese ruidito y ahora cuando vuelva a pitar es que ya la tenemos lista para poder usarla. No se puede modificar la temperatura, cosa que me gusta, porque yo de todas formas no le daría muchas vueltas y lo que me puede pasar, como a lo mejor me pasa con el rizador, que sin querer le doy al botón... Ya está. Sin querer le doy al botón de aumentar la temperatura y no sé realmente a qué temperatura me estoy planchando el pelo y si lo estoy dañando o demás. Eso me ha gustado. Aunque ya tengamos la plancha lista, voy a explicar un poquito. Lo que yo suelo hacer es con el pelo ya seco, que yo me lo suelo secar al aire, normalmente si me lo lavo por la mañana esto lo haría por la tarde o al día siguiente, como es este caso, me lavé el pelo ayer por la tarde y ahora voy a planchármelo. Lo que hago es tener un cepillo a mano para peinármelo y utilizar dos productos. Un producto que me ha gustado mucho, no tengo claro si sabéis si lo tengo que utilizar antes o después del planchado, por favor aclarármelo. Yo por ahora lo estoy utilizando ahora, incluso cuando está húmedo. El número uno de Ossys, que es una marca que se utiliza un montón y me animo a probarlo, es un control del anti-freeze y además aporta brillo. He notado el tema del freeze, me ha gustado un montón este serum. Y después el protector, que también me compré el de Esvaros de la línea Ossys, es el número tres, Flatliner. Este está muchas veces agotado, así que la primera vez que fui a buscarlo para el rizador, no para la plancha, estaba agotado y me compré el de Vela, que lo estoy probando. Me está gustando. Voy a utilizar hoy el de Ossys y el brillo. Ya digo que esto, yo no sé si sería antes o después. Como es el número uno, por eso lo aplico antes, ¿sabes? No sé, me da la sensación de que si pone el número uno, es que será lo primero que tienes que aplicar. Aplico un pan por las manos, se me queda todo brillante y ya se quedarán brillante las manos para todo el tiempo. Y lo del brillo también se nos da un montón. Y me lo aplico de medios a puntas. No lo aplico tanto en las capas de abajo, porque el freeze lo tengo sobre todo en las capas de arriba. Me voy a cepillar el pelo otra vez. Yo normalmente lo que estoy haciendo, si quiero plancharme todo el pelo, pues a veces a lo mejor solo me quiero repasar la parte de arriba y no me hago secciones, pero si me quiero planchar todo el pelillo, pues sí que me hago secciones. Tengo tres piensas, así que me hago tres. Esa es mi lógica. Y tampoco soy yo aquí muy exacta porque quiero ahorrar tiempo, entonces no me voy a poner a mirar si está perfecta. Los flequillos que molestan. Y aquí sí que aplico el protector del calor en las secciones, no en todo el pelo. Cuando estoy maquillada, el protector también me protege térmicamente la cara. Y ahora normalmente voy cogiendo las secciones y las voy planchando. Y es que en los pelitos cortos que tengo por debajo, a lo mejor sí tengo que pasar varias veces, pero ¿veis? Es que es una pasada. Es súper rápido. Yo tardo un cuarto de hora en hacerme todo el proceso. A lo mejor ahora tardo más porque quiero comentar más cosas. Y normalmente, hasta la próxima vez que me lavo el pelo, no me lo vuelvo a planchar ni nada así. Y no me lo plancho todas las veces. Que me lavo el pelo. A ver, ¿eh? Cuando me apetece. Porque voy a hacer algo más especial, voy a grabar, voy a salir. De todas formas, ya tengo el pelo largo y me lo quiero cortar porque ya empieza a hacer así al apoyarse en el hombro. Voy a recoger todo el cerquillo. Si me deja. Y con una pinza también vamos más rápido. Si veis, esta parte de aquí se me ha quedado súper rizado. Esto es mi pelo. O sea, esta onda que hace ahí es mi pelo natural. Como al echar el protector se humedece un poco el pelo, el vapor que veis no es humo de calor, pienso yo, ¿vale? Sino vapor del producto que acabamos de echar. Es que se queda súper bien. Me encanta. Es muy rápido. Que al cogerlo con el cepillo creo que algunas zonas son muy gruesas las que cojo. O sea, yo aún así lo hace súper bien. Si veo que un mechón se me queda todavía con onditas, pues lo repaso concretamente ese. Se ve la diferencia, ¿verdad? O sea, es una pasada. Y el pelo no está caliente. O sea, aquí por ejemplo sí está un poquito más caliente, pero puedo cogerlo perfectamente. De hecho, es muy agradable teniendo en cuenta que estamos en enero. Pero aquí ya está normal, a temperatura ambiente. Yo ya digo que en mi vida había probado dos planchas. De hecho, antes de comprarme esta probé en casa de mi amiga Paula la suya. Si visteis el blog de la semana de vacaciones en diciembre lo veréis y es que es una pasada. Me encantó. Fue lo que hizo decidirme. De sí, tío, es que merece la pena. Tardo súper poquito. Nunca he invertido en ninguna plancha. Pues mira, a mis 30 años me lo merezco. No he utilizado muchas planchas de otras marcas más económicas. De hecho, Isa me dijo, si te esperas un poco yo voy a probar una nueva, pero no me aguanté. Y no quería pillarme otra y después arrepentirme y querer esta, como a lo mejor me ha pasado en otras ocasiones. Decir, bueno, hablar más o menos bien de esta, la voy a pillar y después gastarme el dinero en ambas, porque aún así quiero probar la GHD. Como tengo la raya al lado, ahora de todas formas creo que me la haré en medio, porque si no voy a tener un montón de mechón para este lado. Me paso así un poco las manos para comprobar que está humedecido todo el pelo y por tanto he echado el protector en todos sitios. Mis formas caseras. En la última parte sí que noto, al final del pelo, que está como más rasposo. O sea, al final de los tintes y demás, pues se nota que la calidad del pelo no es tan buena. ¿Veis? Yo con el cepillo no te noto ninguna resistencia, pero la plancha sí que no es tan suave, como que se me queda más parada. Por eso también quiero ya cortarme el pelo. Teniendo el pelo largo, no sé si me aburriría más de plancharme el pelo, que es lo que siempre me ha pasado, que me aburría y no iba a dedicar tanto tiempo a eso. Realmente, si yo sigo el pelo así, no tendría tanto problema. Cuando tenga el pelo largo dentro de años, si es que me lo dejo largo, lo podremos saber. También es verdad que con el pelo largo la parte de atrás sería mucho más incómodo. Tío, me lavé el pelo allí y ya tengo esto como pegado de grasa. De verdad, estoy un poco desesperada con el tema flequillo. Bueno, es que yo creo que no es solo el flequillo. Yo creo que es que como tengo tanta raíz, mi raíz es grasa y al no estar teñida hace que se me engrase el flequillo súper rápido. Tengo unas ganas de teñirme ya. No sé si tendría que haberme hecho una recogida más. Algo que he notado, porque al final soy una persona sin experiencia en este mundo de plancharme el pelo, es que me lo tengo que coger desde aquí arriba para que no haga una onda rara, que se me queda aquí como con mucho más volumen sin planchar y después baja súper planchadito. Que además, si te fijas, parece como que tengo incluso más volumen en el lado planchado que en el lado sin planchar. El tema de hacerme ondas con la plancha no lo controlo ni creo que vaya a investigar mucho porque me sigue encantando el rizador. Y lo haré con eso y ya está. Es que ahí ya hay que tener una técnica de muñeca que no se me da nada bien. Pero es que es una pasada, tío, es que me encanta. Y el flequillo, no tengo claro, si lo voy a planchar o lo voy a dejar así. Esta parte más larga quizás sí la plancho. Y ahora me vuelvo a hacer mi raya. Y ya está planchadito el pelo. Voy a apagarla y voy a ponerle el cabezal. Es difícil de quitar, no se quita súper fácil. Mejor eso a que se resbale. Y así es como me queda el pelo. He estado hablando casi todo el tiempo que me he planchado el pelo para que veáis que realmente es que con una pasada ya se me queda el pelo súper bien planchado. Y tampoco se me queda lo mejor tan, tan, tan planchado como en la peluquería de sin volumen. Pero a mí me gusta más así porque yo tengo mucho volumen. Entonces vermelo tan aplastado me parece un poco extraño. Ya digo que mi opinión es desde una usuaria que no ha utilizado muchas planchas de gama media, de a lo mejor 60 euros. Yo las que he tenido han sido de 30, pero de marcas en plan roguente, cola, sí que no me han convencido, nunca me han funcionado teniendo mucha cantidad de pelo y pelo grueso. Y esta sí me ha convencido. Me parece que tienes que buscar la mejor opción o quedarte con la de la página web de 300 euros porque las hay más baratas. A mí personalmente, como habéis escuchado a lo largo del vídeo, me gusta mucho. No me arrepiento para nada de haberme gastado el dinero y ya la he utilizado muchas veces. Es que yo creo que ya la he utilizado más veces que las otras que he tenido durante años. Me compensa gastarme más dinero, pero utilizarla más, amortizarla más, porque el resultado que me da es muy bueno en menor tiempo y con más seguridad en la salud de mi pelo. En no quemarlo, en no estropearlo, etc, etc. Yo ya me he enganchado a verme el pelo mejor, que acompañan un poco el aspecto. Que si me arreglo para el día a día, para el trabajo, que si me maquillo porque me gusta, que el pelo no desentone, que sean pelos de loca. Como no tengo que invertir tanto tiempo, pues sí que lo estoy utilizando un montón. No he probado otras y en principio no voy a invertir, no voy a comprarme otras, aunque sea de menor precio, porque con esta estoy muy contenta. En el caso del rizador, mientras yo veo que las calidades y características son similares, no voy a invertir en uno mayor. Pero si encontrase un rizador del mismo mecanismo de meter el pelo, que cuidase más el tema de la temperatura, que es lo único que a lo mejor yo siento que se me puede estar estropeando un poco más el pelo, sí que invertiría en ello. Pero si yo tengo que hacer algo para acompañar a que el rizo quede mejor, yo no tengo maña para eso, así que voy a seguir con el mío, que yo meto el pelo, se riza y queda súper perfecto. Así que teniendo en cuenta esto, ya valoráis una inversión que tenéis que decidir si lo hacéis vosotros o si intentáis probar antes otras alternativas más económicas y es suficiente para vosotros. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así que me regales un like y me dejes por comentarios cuál es tu plancha favorita o herramienta. Tengo muchas ganas de las tenacillas estas que son de tres para hacerme un tipo de rizo distinto, pero sigo buscando una alternativa que es lo mismo, cuide el pelo, pero que sea algo más económico, sobre todo porque no he visto de alta gama. Suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos como este y como muchos otros, yo creo que por ahora ya no voy a traer más vídeos de pelo porque ya las dos herramientas que tengo son suficientes hasta que encuentres esa tenacilla. En ese caso haré un vídeo probándola ya que estamos. Nos vemos el próximo domingo, que tengan muy buena semana, un besote enorme. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!